¡Muy buenas ciudadanos y ciudadanas! Bienvenidos a El Hangar, al habla Martial. Aquí os traigo el capítulo número 29 de las noticias semanales. Chicos, hoy Anubis no nos acompaña en esta ATV porque está en unas merecidísimas vacaciones. Así que bueno, sin más dilación, empecemos con el vídeo. Bueno, el primer tema a tratar en este capítulo de noticias es el tema del inventario personal, un nuevo inventario que tenemos exclusivamente para mercancías. El inventario que teníamos hasta ahora nos permitía almacenar pequeños objetos como podrían ser nuestras armas personales, algunos cargadores y otros items. Sin embargo, el nuevo sistema de inventario se trata de un inventario especializado. En él podremos almacenar objetos como mercancías o minerales que hayamos tomado del entorno y guardarlo de una forma segura dentro de nuestra armadura o mochila. Por supuesto, también podremos almacenar mercancías de las que se pueden comprar actualmente dentro de Star Citizen. Un claro ejemplo del nuevo sistema o de un uso del nuevo sistema de inventario es precisamente el de almacenar las minas que podremos recolectar con el nuevo sistema de minería en FPS, es decir, desde el modo EVA, el cual también va a ser lanzado al mismo tiempo con el nuevo inventario. Este sistema nos va a permitir hacer cosas como por ejemplo aterrizar con una nave, bajar de la nave, minar algo a mano, guardarlo en la mochila, subir a la nave y descargarlo todo en la zona de mercancías o la bodega de carga de la nave en cuestión. Para hacer esto posible se ha creado un acceso al inventario personal desde el menú accesible dentro del modo de interacción o bien desde la tecla en la que queráis bindearlo. En este inventario podemos ver todo aquello que hemos recolectado y qué es lo que podemos hacer. Diferentes acciones podemos hacer como por ejemplo la de dropearlo al suelo, un ítem suelto y dejarlo ahí en el suelo o bien almacenar todo lo que tengamos recolectado en una caja de mercancía justo que aparecerá en nuestros pies, la cual podremos coger y trasladar a la bodega de carga de nuestra nave para así posteriormente venderlo en cualquier kiosco o bien tener un acceso directo a todos nuestros bienes. Bueno y ahora cambiando de tema vamos a hablar de las variantes de la vanguard, lo que son la Harbinger y la Sentinel, así como sus módulos interiores, los cuales van a ser introducidos para la 3.7. En estas imágenes podemos ver la versión Sentinel, la cual tiene pues bueno la misma forma, el mismo cuerpo que la Hoplite y la Warden. La principal diferencia de la Sentinel es su habitación central, se trata de una estación de hackeo en la cual tendremos elementos de información y diagnósticos de la nave, al estilo portaaviones y con un toque de diseño basado en la ciencia ficción. Algunas características de esta habitación son idénticas a la versión Warden, como por ejemplo son el baño, la mini cocina y el módulo de camas. La diferencia más clara entre la Sentinel y la Harbinger está en el interior. Aquí podemos ver el nuevo módulo central de torpedos de la Harbinger y una de las cosas más llamativas o bonitas de este módulo es que podemos ver cómo se lanzan los torpedos y cómo estos salen disparados desde la nave en busca del objetivo. Además que los mecanismos de disparos son claramente visibles. Nos comentan que lo que son las skins finales, lo que es la pintura exterior, van a ser mostradas en un futuro. Bueno, pasamos ahora a hablar de lo que han introducido, el nuevo sistema de vuelo, o característica de vuelo, que es un asistente a la proximidad, el cual nos va a permitir maniobrar con mayor precisión, incluso dentro de otras naves mucho más grandes que la nuestra y de una manera más sencilla. Como bien sabéis, en la 3.6 lanzaron el nuevo sistema de vuelo, el Hover Mode, el cual decidieron eliminarlo porque no era muy intuitivo y porque no consiguieron el efecto que estaban deseando o que estaban buscando. Lo que buscaban era un modo de vuelo más realista y creíble. Ahora, sin embargo, con el nuevo sistema de Proximity Assist, o asistencia a la proximidad, está mucho más completo. La meta que está detrás de todo esto es tener un control más dinámico de la aceleración de nuestra nave, para así poder mantenerla a baja velocidad y con unos movimientos un poco más realistas, sobre todo cuando volamos en atmósfera y próximos al suelo. La meta de todo esto es poder pilotar y sentir la nave como si fuera real y mucho más suave. El sistema es una característica de asistencia al vuelo, la cual podrá ser desactivada desde cabina si así lo deseamos. Este nuevo sistema les ha permitido resolver el problema que tenían con el hover mode y que no pudieron resolver adecuadamente. Bueno chicos, sin más, esto es todo por hoy en este Inside the Soul Citizen. Espero que os haya gustado, si ha sido así pues ya sabéis, suscribíos al canal si no estáis suscritos, activar la campanita para que os lleguen las notificaciones, dar like, comentar, bla bla bla, esto lo otro, Marcial es muy pesado. Un abrazo a nuestros Patreon, Martín Maldonado, Víctor Delgado, Pablo y Ninjure, gracias por hacer todo esto más viable. Chicos, sin más, me voy a ir despidiendo, se despide el ciudadano Marcial, nos vemos en el universo. ¡Hasta pronto! Mi Führer, hemos encontrado problemas en el roadmap, han habido eliminaciones de unas cosas y retrasos a la 3.8 de otras. Bueno, el lanzamiento de Squadron 42 suplirá esos retrasos. Bueno, el tema es que la beta de Squadron 42 la han retrasado al Q3 de 2020. ¡Oh Dios mío, ¿dónde está Rubis? ¡Oh Dios mío, me falta el aire! ¡Tranquilo, tío! ¡Tranquilo! Que te estés tranquilo, ya vendrá en el próximo episodio, no desesperes, hombre. ¡Siempre con retrasos y mierdas en vinagre! No, Marcial, el desarrollo requiere mucho tiempo, hay que tener paciencia. ¡Paciencia, mis cojones! ¡Estoy hasta los cuerdos ya! Venga, te invito a una birra. Eh, eh, ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!